La Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que en Tlaxcala se ha incrementado la capacidad de atención para pacientes con COVID-19. En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, René Lima, explicó que en el área de terapia intensiva se tiene una ocupación del 28%. En ese sentido, resaltó que el número de camas disponibles y ventiladores se ha duplicado. El funcionario estatal detalló que los nosocomios reconvertidos tienen la capacidad de atender a los pacientes en caso de registrarse una mayor demanda. Por otro lado, señaló que el número de pruebas para identificar el virus también se duplicará, colocando a Tlaxcala en el octavo lugar nacional. Con la intención de desarrollar activación física desde casa y mejorar nuestros hábitos alimenticios, el Instituto del Deporte de Tlaxcala presentó la microconferencia La Cultura Física, el trabajo en equipo, en tiempos de confinamiento. El gobierno de Puebla planteó la posibilidad de que el regreso paulatino y regionalizado a las actividades productivas y del hoy no circula sea en la tercera semana de junio. Las últimas lluvias debidas al paso de una onda tropical dejaron tres muertos en Honduras, informó el viernes el cuerpo de bomberos. En Tegucigalpa, un hombre fue alcanzado por un rayo y falleció de camino al capitalino Hospital Escuela. Asimismo, en los primeros tres días de las torrenciales lluvias, se reportó la muerte de dos pescadores en el sector del lago de Yohoa, en la región central del país, tras ser sorprendidos por un fuerte aguacero. Hasta aquí con este corte informativo, nos saludamos en una hora nuevamente en Ahora Noticias Express.